¡Gracias! 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 Me gusta marihuana, me gusta colombiana, me gusta la montaña, me gusta la noche, me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Se Soup. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo sé... Me gusta la cena, me gusta el hotel. Me gusta la vecina, me gusta la noche. Me gusta su cocina, me gusta la noche. Me gusta caminar, me gusta la guitarra, me gusta el rey, me gusta el reggae ¿Qué voy a hacer? Yo no sepa, ¿qué voy a hacer? Yo no sé, ¿qué voy a hacer? Yo no sé, ¿qué voy a hacer? Yo no sé, yo no sé Me gusta la canela, me gustas tú, me gusta el fuego, me gustas tú, me gusta medear, me gustas tú Me gusta la canela, me gustas tú, me gustas tú, me gusta la canela, 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 me gusta la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!